Sigo mirando al cielo en búsqueda de aquella estrella Que me dijo persevera, no te rindas ya lo veo Todavía recuerdo las ideas de este chico Que la virtud de inocencia las aprendes desde niño Sigo este camino que la vida a mi me ha dado Con rimas en los cuadernos dejando un sabor amargo Ganas de escribir el lamento del escritor Con un corazón callado a voces gritando me voy Yo hice de mi dolor fuerza plasmado a puño y letra Sentimientos en la pluma voy reventando libretas Yo ya me di cuenta que todo es pasajero Y el momento solo es polvo que veo perderse entre el viento Como esfumarse en el viento al igual que lo que daba Navaja de doble filo que sangra sin sentir nada Yo ya había olvidado esta extraña sensación De tomar los sentimientos al ritmo de esta canción Si algo aprendió es que hay miles que se esconden Ve detrás de mis letras solo un corazón a voces Si no luchas por ello no esperes cumplir un sueño Ya que el esfuerzo lleva sangre y sudor también empeño Mi cariño me enamoré luego fallé pero por qué por ese tipo de personas que ya no valen la pena Me presionaron espaldas no valoran lo que hice pero ya no se preocupen hay personas que me ayudan Me apoyaron a ser fuerte sin otra necesidad No necesito más gente con estas estoy feliz Familia, novia, amiga y libreta con que escribir Son el motivo de todo del por qué yo sigo aquí Por si tú te preguntabas sé que no todo es por mí Tengo orgullo y demasiado pero andan detrás de mí Mejoré como persona y sigo sin resentimientos No soy el chico sensible que evitaban al momento Hoy me planto en el problema y lo enfrento con estos textos Sin pretextos en el verso plasmo todo lo que siento El viento me ayuda a dirigirme a donde voy Desde que faltan personas me doy cuenta de quién soy De que puedo ser mejor y mejor en cada momento De que puedo ser quien quiera, de estar seguro en mi vida De vivirla al día a día, nada de melancolías Porque aprendí a ser feliz con las personas que Dios brinda La verdad tiene mil formas cambiando una oración Hundiendo ya el párrafo al borde del renglón Que se malinterprete, me mantengo a pasos firme La vida golpea duro y aún así yo pensé en irme La verdad es la mentira que nos brinda esa alegría La mentira es la verdad que la gente ya conocía Que solía conocer y no quieren reconocer Dudan la verdad abrupta escondida atrás del papel Ya que en este plano todos somos un escrito Del libro de la vida redactando lo vivido Escribiendo el contenido que alguien algún día leerá Que se sepa de mi historia si me tengo que marchar La lectura, la escritura, sé que todo es para mí Me alejan hacia otros mundos donde hay más que vivir Es mi pasión de corazón, sin compasión en mi canción Es mi ilusión, mi inspiración, mi gran acción Es mi obsesión, adaptación, depuración, mi decisión Sé que hierré, no me alejé, ni me achiqué Solo forjé, rectifiqué, modifiqué, más no alteré ni sé cliché Tan solamente sé que me perfeccioné ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!